¡Vuelve el reto de la Liga 1-2-3 Magazine! Retaremos a todos los equipos de la Liga 1-2-3 para saber cuál es el más hábil y rápido del campeonato en un circuito de toques con balones de diferentes formas y dimensiones. Tres jugadores, un balón de rugby, uno de fútbol y una pelota de tenis. ¿Qué pelota le tocará a cada jugador? Cada futbolista sale con el balón que le toca hasta el punto marcado con una pica, regresa al inicio e intenta meter el balón en la papelera. Si la pelota durante el recorrido cae al suelo, hay penalización de tres segundos por cada vez que caiga. Si consiguen meter el balón en la papelera, el equipo resta cinco segundos al tiempo total. Ganará el equipo que haga el recorrido en el menor tiempo posible. La Unión Deportiva Almería es el decimoquinto equipo en aceptar el reto y estos, los tres valientes. Hola, muy buenas. Soy Juan Muñoz, jugador de la Almería. Estoy delante de Roteño. Hola, soy José Pozo, jugador de la Unión Deportiva Almería y soy media punta. Soy Quidel, extremo de la Unión Deportiva Almería. ¿Qué pelota les tocará? Un reto que empieza en 3, 2, 1, ya. ¡No, no, 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 no! ¡Que miren la bruta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, este ha sido nuestro reto Espero que no lo hagáis mucho en casa Porque os voy a cargar muchos muebles ¡Un saludo!